Si no es a mi A quien tu quieres de verdad Yo te aseguro que me voy Aunque sufriera desde hoy Lo que me queda por sufrir Todo es por ti Porque tu tengas lo mejor Porque no sepas del dolor Porque en tu vida es el amor Que aunque yo quise Lo perdí Ay amor Ay amor Me atormenta a tener que aceptarlo Pero tú Tú jamás Te detengas si no eres feliz ¿Qué voy a hacer? Si tú no me puedes querer Aunque no quiera despertar Sé que me tengo que enfrentar Para lo que sea La realidad Ay amor Ay amor Me atormenta a tener que aceptarlo Pero tú Pero tú Tú jamás Te detengas si no eres feliz ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si tú no me puedes querer Aunque no quiera despertar Sé que me tengo que enfrentar Para lo que sea La realidad No quiera despertar Si yo no me puedes querer Gracias por ver el video